Buenas y santas a todos, tengo el placer enorme de estar con uno de mis referentes y quizá la persona más creativa de la actualidad en la televisión y en el streaming nacional Diego El Gallego Iglesias. Quiero los aplausos de Federico Coroniti, por favor, aplaudí, vamos con las dos manos. Escuchá una cosa, galleguito. Qué contento estoy de tenerte acá. Lo único que te voy a pedir es ser Calmic, nada más, porque no son Jure, no son primer nivel, son los que tenemos. Quiero que charlemos como charlamos fuera de cámara, eso te lo decía recién, porque hay un montón de cosas que la gente no ve de los productos que has hecho. Cito, Policías en Acción, Fútbol al Horno, Coroniti a la Deriva, todos los derivados de toda esa escuela, ¿por qué le empezaste a buscar la quinta pata al gato a las cosas? ¿Por qué no haces todo normal, como los demás? Uno cuando hace los programas cree que es un programa normal. ¿Vos lo arrancás con un programa normal? Y tratás, por lo menos, para que se genere un poco, entre los que lo laburan y entre los que lo ven, que no se asusten de lo que van a ver. Después pueden pasar cosas. Y después hay algo que uno siempre, desde que empezó a laburar en esto, siempre supo que había mucha competencia, había mucha competitividad, porque vos decís, Policías en Acción, y en el momento donde Policías en Acción estaba al aire, había cinco programas periodísticos que competían y que eran de ese calibre. Y vos competías desde Canal 13 hasta América, pasando por Telefeo, por Canal 9, y todos tenían algún programa que podías verlo y que podías hacer competencia lo que vos hagas. O sea, de lo marginal, por ejemplo, en el caso de Policías en Acción. Periodismo territorial, periodismo marginal, hubo como, que te diga, seis o siete años donde realmente la competencia fue muy arriba y con un programa muy bueno, que todos los pibes como que son de mi generación de laburo y un poco antes, y de productoras grandes como Vendemol, Cuatro Cabezas, Rolando Graña, eran todas productoras que realmente competían con sus productos, ¿viste? No eran para llenar un horario. Competían y iban en el mismo horario. Policías en Acción llegó a salir, no sé, cuatro veces por semana. ¿Y pero qué diferenciaba Policías? Dos veces en el mismo día, en diferentes horarios. Una locura eso, boludo. Una locura. ¿Y qué buscabas en Policías en Acción o qué buscaban ustedes para diferenciarse del resto? Porque también marcó época Policías en Acción. Es algo que a la gente le quedó grabado, Policías en Acción. Primero fue muchos años. Segundo, que... Constancias, primero, entonces. Eso seguro. Y después, que eran equipos de laburo muy grandes. O sea, había cinco o seis equipos en el turno mañana, tarde, y cinco o seis equipos en el turno noche. Y había productores de informe. Y los directores creativos eran... Realmente era gente que estaba muy armada, ¿me entendés? Rubén Vivero y lo iba a cazar, bueno, en ese momento... No en ese momento, pero Martin Weller era como la... Sigue siendo la cabeza del Demolo, el Escuarzo. Sí. Era gente que realmente tenía mucha trayectoria y que sabía por dónde había que ir y por dónde estaba la competencia. Para ganar. Sí, sí, era para... O sea, Policías en Acción termina siendo un producto de culto, pero para ganar. No, de hecho ganó siempre y por eso la gente lo recuerda y por eso la gente cree que sigue estando al aire porque ven las repeticiones en Magazine. O ahora está saliendo... No es el mismo Policías en Acción, pero sigue saliendo... En YouTube. Sí, es una colaboración entre dos productores de Portutatis y Cuarzo. Pero la gente, el Demagazin lo sigue viendo y cree que sigue estando al aire, ¿viste? Y eso, un poco la constancia seguro, después que era programa realmente estaba bien realizado porque el equipo de laburo era grande, estaba muy bien postproducido. Y así todo tenía que competir, tenía que competir en ese momento con programas como... No ganaba Soñetti, como La Liga que salía por Telefe, Calles Salvajes, Crónicas Extremas, GPS, que eran tres programas de Rolando Graña. Realmente se hacía periodismo, o sea, producción periodística en ese momento. Contra chabones que sabían de verdad, boludo. No, y que estaban en la calle con cámaras. No es que te iban a actuar, que... A favor y en contra de policía en acción era... En contra de lo que vos podés decir es, bueno, che, llegabas a los lugares porque ibas con la policía. La verdad, no estabas exento de que te suceda nada. Sí. Ibas con la policía, pero a los lugares realmente que eran más bravos. Pisaste en falso y vino una vaga. Pero después, Calles Salvajes, hacia la puerta de los bolichos donde se mataban a piña. Y también había que estar con una cámara ahí, ¿me entendés? O cuando era toda la saga de las cámaras ocultas. Tenías que ir después al escrache del chabón que habías grabado con cámara oculta que no sabía lo que te iba a pasar, ¿viste? Había adrenalina total entonces. Sí, era como... Yo tengo recuerdos de no haber... O sea, tenés que ir a escrachar a alguien que le habías hecho una cámara oculta. Sí. Y realmente estabas cagado de ver qué te iba a pasar. Incluso cuando ibas a hacer la cámara oculta, podías estar pensando... Por ejemplo, yo hacía cámaras ocultas muy boludas en un programa que hacíamos con Pablo Granado y con Martín Cicillol. Sí. Se llamaba Fuera de Foco. Y eran cámaras ocultas muy boludas, ¿viste? Un chabón que hacía registro de conducir trucho, libreta sanitaria trucha. El escrache era un poco terminado. O sea, imagínate, la gente terminaba pidiéndole perdón a Pablo Granado. Era como... No iban a... Viste, además, que la gente se envalentona cuando hay una cámara que se pone más violenta, hay que decir la verdad. Sí, pero eso es ahora. Ah, ¿eso es ahora? Sí. Hace de 10 años a esta parte o un poco más, yo creo que hay algún filtro que se rompió o hay alguna red de contención emocional que antes estaba y ahora no está y que la gente ya no tiene ningún tipo de... No tiene filtro. Se te tiene que pegar, se te tiene que afanar una cámara en la calle. Hace poco le afanaron una cámara a los de La Nación. A los pocos días le habían afanado una cámara a los de Telefe. Le tiraron pedazos uno de Crónica. A un cronista le afanaron... No, Crónica sí, olvidate, le dio vuelta a los móviles. A un cronista le afanaron un celular ahí en Villa Tranquila. Y aunque te parezca cosa boluda y que a la gente le pasa todos los días que le afanen el celular o que le afanen o que le rompan el auto o que le rompan el vidrio, antes cuando vos decías, che, llegó el periodismo, llegó el noticiero a los barrios, era más difícil que te suceda eso. Y yo siento que hace un tiempo es como, bueno, ya te puede pasar cualquier cosa. Bueno, ¿sabes qué? También un poco es eso, por eso los pibes más jóvenes, los que arrancan ahora no tienen tanta ganas y las metes en esos kilómetros, antes era como, dejabas todo por el programa porque sentías que era, lo único que valía era dejar todo para ver de qué manera competías. ¿Eso te molesta un poco? Sí, porque te cuesta mucho encontrar gente que piense el laburo como vos. Que sea apasionada. Pero bueno, también, qué sé yo, también la gente se va a cuenta que bueno, che, antes hacer tele tenía que estar en un canal y para hacer tele de la buena tenía que estar en el prime time, entonces era como, bueno, si laburabas en un programa de las 10 de la noche, dos horas y media, policía en acción, o, no periodístico, un programa del de Guido Casca, siempre todos los programas de Guido Casca, líderes, sentís que bueno, y sí, estás un escalón más arriba que lo que haces en un programa a las 10 de la mañana, en el mismo canal, ¿me entendés? Pero después, la gente se da cuenta que viene una computadora, tenés un productor de una mano, grabás en tu casa y tenés un programa de tele, entonces también es... Sí, hay un contenido... Bueno, ¿cómo se convencés a los pibes que vayan a meterse en esos quilombos, boludo? Hacer una cámara oculta te llevaba 20 días de laburo. ¿Antes te llevaba 20 días de laburo? Pero si las cámaras ocultas, tenía que grabarlas 3 veces porque las dos primeras veces se te desconectaba, yo te había grabado el audio, te grababa todo con lluvias, se desconectaba un cable en una mochila con 2 cables sueltos, con un coso enganchado ahí adentro, era terrible. ¿Te tocó hacer alguna cámara oculta vos? Sí, pero nunca fui bueno, nunca fui bueno. ¿Te cagaste? No, de hecho siempre yo llevo a mi amigo Ale Coco a que haga las cámaras ocultas, lo contrataba, no se dedica a la producción, pero le llevo en cada mano, sí. Y el hecho no tiene nada que ver con la tele. Sí, y en su momento cuando hacíamos cámaras ocultas para fuera de foco, Pablo Granado siempre decía, no, la tiene que hacer Ale Coco, y en realidad era. Y era un amigo tuyo. No, no era ni un amigo, aprendí porque no quería aprender. Boludo, también los últimos productos que hiciste, lo del turco, está repleto de amigos tuyos. Sí. ¿Vos lo considerás la amistad importante a la hora de producir televisión también? Sí, que tengan ganas de laburar y que las cosas las hagan bien, eso seguro. No venir por venir. No, no, porque no tiene ningún sentido, las dos partes se cansan, seguro, si vos tenés alguien que por más que sea amigo tuyo no le gusta producir o no. Y me parece un poco que la clave es eso, es saber que tenés que salir a laburar y divertirte, entretenerte, cagarte risa, pero salir a laburar. Total. Si salís a cagarte de risa, no vas a laburar, si vos salís a laburar y en el medio te podés cagar de risa y cosas buenas, después te van a pasar cosas malas, pero nosotros, yo laburo con Carlito, un amigo mío de toda la vida, el cuervo, un amigo mío de toda la vida, Iván, un amigo que hace más de 15 años, Andrés que como, Jesús que como Tranqui, Fede, no te hagas problema con eso. Es como un hermano mío, entonces ahí hay algo. Ojo, después también es cuando discutís, te pesa más. Claro, porque te duele, volvés a la... Es una cagada porque cuando vos discutís por laburo con tus amigos, es como que decís, tiro toda la mierda, ¿por qué? Porque antes de hablar con un amigo prefiero dejar el laburo, ¿entendés? O dejar de hacerlo. Entonces a mí me pasa mucho eso. Pero bueno, qué sé yo, es mejor laburar con gente que te entendés, que le entendés las cosas buenas y las cosas malas, que laburar con gente que no la terminás de descifrar nunca. ¿Cómo arrancó la relación con Flavio Azaro? Porque creo que de ahí podemos desanudar todo lo último que también se vino haciendo tanto en la canchita como cuando estabas en Portutatis y demás. ¿Cómo arrancás? ¿Cómo lo conoces a Flavio? A Flavio la primera vez que yo lo escucho y que veo que ahí había algo fue cuando Racing se estaba por ir a la B, que Fantino lo llamaba, cuando Fantino tenía el programa en Radio de la Red, el programa de la media tarde, lo llamaba para ver y Flavio decía que quiero ver Racing, Piedra Conquí, ¿me te acuerdas de esa época? Sí, cuando el Rojo se estaba por ir a la B. Entonces es como lo llamó un día a Flavio y ahí empezó a llamarlo, que esto es antes del show del fútbol. Claro, 2013. Flavio salía porque era un periodista partidario que evidentemente no le funcionaba la cabeza y había algún reportero que lo conocí que le dijo, Fantino, llámalo a él y me voy a llamar a otro partidario, ¿viste? Sí. Y yo ya ahí lo escuchaba y yo decía, este chabón tiene algo porque está diciendo las cosas que nunca dijo nadie. ¿Qué tiene? ¿Qué decías que tiene? Decía las cosas que no decían otros. Entonces yo ya ahí ya había un valor ahí. ¿Me entendés? No tenía ningún problema de decir cosas que, viste, era como, no, vos vas a la cancha y no, ¿cómo vas a ver que tu equipo pierde? Y después, eso lo decís en un cumpleaños, hay hinchas de siete equipos diferentes. Después cuando vos estás solo con los de tu equipo en la cancha, que decís, sí, quiero que pierda, quiero que vaya a pagar, quiero que el árbitro compre al árbitro. Permiso, ahí. Sí. Y Flavio salía en el programa de Fantino y decía, José, Fantino, con mucha habilidad, era un programa de radio que realmente era muy bueno, una de las mejores cosas que hizo en los últimos años, Fantino, era ese programa que tenía en Radio Larrera, era espectacular. El de la tarde que estaba con Pesci y todo eso. Pero era espectacular, era espectacular. Y él contaba, me gustaba mucho, contaba como cuentos así de su pueblo, viste, y a veces no sabía si era verdad y que era mentira y lo contaba muy espectacular, sí. Yo me acuerdo de ese programa, sí. Y me hacía acordar a algo que hacía Rolando Hanglin hace muchos años en la radio también. A la medianoche lo hacía Hanglin, ¿no? No, Rolando Hanglin lo hacía a la tarde y hacía un segmento llamado El Gato y el Zorro, que era espectacular y contaban ese tipo de cosas. Rolando Hanglin que se ha desnudado en televisión. El programa era un programa de Rolando Hanglin de la tarde, era impresionante. ¡No, crack! Pero te estoy hablando hace 25, 30 años por ahí. Y Fantino tenía algo de eso, entonces yo lo escuchaba por eso. Bien. Y escuché un día cuando lo llamo a Flaco y yo después lo vuelve a llamar, lo llamó hasta cuatro veces y dije, acá hay algo, seguro hay algo en este chabón. Y bueno, después por gente, había gente conocida, gente de Avellaneda, que se yo, como que había vínculos con él. Pero nunca había laburado, nunca lo había llamado. Después cuando yo producía un programa de Doman, que llamaba a nosotros a la mañana en Endemol, lo llamo para que venga él al panel. Y vino a la reunión, todo, pero no agarró. Al final él estaba con otras cosas, él tenía el programa de radio de Latina, creo. Claro. No estaba para levantarse todos los días a la mañana para ir a hacer el programa, ¿viste? A Doman también le gustaba mucho el que venga al panel, todo, era como, se armó el panel y después de haberlo armado, insistimos para que venga, así no hubo caso. Y bueno, después quedamos hablando y yo veía el principio de fútbol de la Rona, yo lo veía y le mandaba mensajes, le decía, che, para mí tiene que ir por acá, o hay que hacer esto, invita a este otro, qué sé yo. Y yo rompía mucho la bola con que él tenía que llevar al Taro Santarcillo y a Carrosa. Sí, me acuerdo. Mucho le rompía los huevos. Antes yo ser productor de fútbol al horno, ¿viste? Yo decía, le tenés que poner esos dos tipos, le tenés que poner esos dos tipos, bueno. Y entraron y después yo me sumé, un día él me llama y me dice, che, necesito que me venga a asar una mano en fútbol al horno. Y me junté en la casa y la frase le dije, que siempre se acuerda él, vos también te desacuerdas, que yo le dije, vos si querés hacer un programa de fútbol, estás más cerca de ser capuzotto que de ser Macaya Marquez, o sea, Macaya Marquez ya no llegás. Ya no llegás. Ya no vas a ser. En total. Si vos creés que vas a ser Macaya Marquez, no te puedo dar una mano. Si vos querés ser capuzotto, yo puedo hacer un programa de fútbol que tenga más, que se paga más a todos por dos pesos que a fútbol de primera. Y fue eso. Y no estaba tan convencido, antes del primer programa. Me dice, bueno, bueno, no sé, no sé, probemos. Y el primer programa ya vio por dónde iba el programa, en dos o tres programas ya se vio, o sea, ya era, nunca me mostramos un gol, nunca me mostramos de lo que iba a pasar en esa fecha. Vos sabés, boludo, hay algo que tenía fútbol al horno que no, me fue muy difícil después volver a ponerlo en mi vida, no sé, en la tuya, dónde lo habrás puesto. Era reírnos dos o tres horas todos los domingos, boludo. No, después volvías y te seguías ríos. Es una cosa de loco, boludo. Sí, sí, eso pasa. De hecho, sentías que el programa, cuando se planteaba que el programa no había sido bueno era, si tuvimos un rato donde no salimos reídos, ahí la habíamos cerrado, ¿viste? Pero las cosas, pasa que la realidad es que para hacer ese programa, Flavio, o sea, es el número uno, boludo. La realidad es esa. Después, a la gente puede gustar o no puede gustar, la realidad le gusta porque las visualizaciones que tiene, el rebote, los programas que hizo. Es muy difícil hacer un programa como Fútbol al Horno y un programa como El Loco y el Cuerda. Hay gente que pasa toda la vida en televisión y no hace nunca. No, boludo. En los dos, en ocho años, ¿me entendés? Entonces, ahí me parece que es un valor agregado que él le imprime, que es, él tiene humor, él tiene una manera de ver las cosas. Satiriza bien. Eso creo que es una de las mejores cosas que... Pero también está en el código, boludo, de la gente de la cancha, porque vos, además de ser productor, sos un tipo de cancha, fuiste a ver a River a todos lados, no sé si estás yendo ahora, estás yendo ahora, sos un tipo que va con su bandera. Hay un código interno de la gente del tablón, que creo que por eso también pegamos onda a nosotros. Eso puede ser. Que no está visto en la tele, porque la tele, lo que está puesto hoy son esos pibes de Deportea que los sacaron de la facultad o del terciario y los pusieron a armar canales de televisión. Sí. Eso es lo loco, boludo. Mirar la tele y no sentirte representado, bueno, creo que ahí se encuentra el huequito. Sí, eso puede ser. Pero bueno, también Flavio puso mucho de esos pibes jóvenes y los programas le resultan también. Ah, eso sí. No sé si es justamente por ese paraguas protector de Flavio, que es como, bueno, vos estás viendo un programa que produce Flavio y que por más que no esté Flavio, sentís que el programa de Flavio lo sobrevuela. Entonces, hay algo de, viste, cuando se dice derrame es como, es un término choto. La batería del derramo. Pero no está, en este caso no está mal. No, no, es lo mismo. Porque se derrama algo bueno y es como que, bueno, viste, como que tenés la bendición de Flavio. Entonces, bueno, ya de movida hay un reconocimiento tácito de la gente que te ve, que la gente se pone a ver los programas nuevos que saca Flavio sin saber cómo van a ser. Y los ve y los pibes crecen en función de eso. Que no es lo mismo si esos mismos pibes por afuera hubiesen tratado de encontrar ese lugar en el streaming. No sé si lo hubiesen encontrado tan rápido. ¿Se entiende? Es como, bueno, ante la bendición de Flavio, bueno, ya arrancás mejor parado. Y después los pibes lo hacen bien, ¿eh? Sí, 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 son buenos. Vos ve que entran pibes. Yo no los conozco. Bueno, conozco a Yudko, a Renzo, porque habla cosas de River, a Gero. Los conozco no personal, los conozco por verlos. Después a los otros no, pero te da la sensación que sirven también. Y encuentran la dinámica rápido. Enúmero, policías en acción, como al principio. Fútbol al horno, te digo los que sé, ¿eh? Coroniti a la deriva. Lo del turco. Seguramente hay un montón más. ¿Pero te molesta que te diga alguien, haces productos bizarros? No, no, no. Hay una búsqueda ahí. Hay una búsqueda, bien. Sí, porque justamente ese tipo de productos, la gente le tiene miedo de hacerlo. No se anima. Tiene miedo de hacerlo, pero le gusta consumirlo. Eso es seguro. De hecho, la gente te lo reconoce el laburo. Y no creo que sean, que es como bizarro. También hay una cosa que antes, cuando nosotros éramos, no te digo chicos, pero jóvenes, yo te digo, che, cine bizarro. Para encontrar una película de cine bizarro, tenía que venir acá, al centro, meterte en una galería y un chabón que te decía, tengo esta, ¿me entendés? De charlor o qué sé yo. Había algunas, en su momento, algunas películas de Carlito Balá que entraban como ahí, o sea, los que le gustaba el cine bizarro. Algunas de Carlito Balá podían llegar a entrar ahí, pero hasta ahí nomás. Era como una cosa muy, un nicho muy... Muy chiquito. Pero era muy gourmet para el que lo veía. Y ahora, de repente, como cualquier cosa es bizarra. Y en realidad no me parece que todo sea bizarro. Bien. Algo que me parece que, uy, no, esto, Telefeno no se animaría a ponerlo. Y ya es bizarro. No, ni en pedo. Ya forma parte de la comunicación normal. Pero boludo, Fútbol Alor era un programa humor, no era un programa bizarro. Era humor, y un programa humor tiene sketch. En un programa de sketch, el talibán agarra una bolsa de carbón y la tira en el medio del estudio. Y te está comunicando muchísimo más que lo que te quieren comunicar haciendo un copete. Totalmente. Porque él te está mostrando simbólicamente lo que representa... ¿Vos qué preferís? ¿Que el talibán tire una bolsa de carbón para decir que los jugadores manchaban la camiseta? ¿O que salga un periodista de los medios... Tradicionales. Tradicionales. Y digan, estos jugadores no honran la camiseta. ¿Qué es estos jugadores no honran la camiseta? Una pelotudez. Es una estupidez. Total. ¿Me entendés lo que tú dices? O sea, ¿por qué? ¿Por dónde pasa la honra? ¿Honra de qué, boludo? Si los periodistas partidos te lo están diciendo, si son amigos de algún jugador, seguramente sienten que no honran la camiseta, pero no lo van a decir con nombre de precios. Entonces, me parece que es más noble y periodísticamente es más digno lo que hacía el talibán. Sí, 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 sí. Periodístico. Impresionante. Impresionante. Todos los días tener un personaje... Ahí sí yo coincido. Bueno, que yo no iba a la CAR. Sí, hay algo. Ahí hay algo. Hay una búsqueda. Pero tenés que encontrarlo, boludo. Porque Crónica ya venía un poco con eso. O sea, ahora Crónica se convirtió en un canal de la órbita de la escena de noticia, que realmente está a la par de las otras y vos elegís. Podés elegir Crónica o TN, de acuerdo, los temas, ¿no? Pero lo elegís. Crónica antes era como una cosa más, bueno, era la... ¿Viste? El croma, Chapur mirando adelante. No, y antes era una cosa muy vinculada a lo policial. Era el diario Crónica. Sí, sí, sí. Era la película... El boquito aquí, boludo. Tinta roja, boludo. Claro, o sea, la película Tinta roja que cuenta un poco así el trasfondo de lo que eran las redacciones de los diarios de ese tipo de diarios. Y Ana Velascar encontró ahí una cosa para bajarle un poco, para diluir un poco esa cosa tan sangrienta que por ahí tenías Crónica, que había una toma de rehenes, vos ibas y sintonizabas Crónica. Ganaba River y no sintonizabas. Y hablabas con el Ren. Claro, ¿entendés? Entonces, Ana Velascar encontró otra cosa. Pero, y justo lo encontró en esa pantalla, porque bueno, era esposa del dueño, lo encontró ahí. Yo no sé si Ana Velascar en otro lugar hubiese tenido éxito. Ahora, la realidad, los programas que después de la debacle del 2001 de Argentina, todo lo que fue 2002, que fue SAP, PAF, todos esos programas de Larva, de un poco antes Mauro Vial, El Aspiñan, El Caballero Rojo, todo eso, era lo mismo. Era igual. Y estaban en América, boludo, estaban en los canales, estaban en Canal 9, Canal 13, se hacía eco de las cosas que pasaban en esos programas, ¿me entendés? O sea, pará, boludo, todos los personajes iban a Mauro Vial y después iban a otros programas. No, es que estaban apartados. Y Mauro Vial, claro. Entonces, bueno, y crecieron en esos programas, terminaron ahí, bueno, y arrancaron, ¿me entendés? ¿Y por qué crees que hoy atrae, además de los contenidos que son un poco más descontracturados, sigue siendo tan taquillera la marginalidad? Los problemas de la calle, las cosas que no vivimos los clase media, esto de ver un tipo meterse en la villa como compra droga o como sale corriendo porque lo aprieta un tranza, ¿por qué sigue siendo atractivo? No, por eso que decís vos, porque por ahí son cosas que, si no las ves a través de la tele o a través de internet, no las ves, no te lo cruzas. Pensás que no existen. No, y además vos podés vivir en el conurbano y podés conocerlo, pero tampoco es que te lo cruzas, o sea... Claro, total. Vos podés decir, si en tal lugar venden droga, bueno, igual, o sea, puede ser vecino tuyo cuando estás adentro de la casa de él y ver cómo es, ¿me entiendes? Claro. ¿Se entiende? Entonces hay algo, y después a esto que vos decís, la gente por ahí clase media para arriba, hay cosas que se siguen asombrando de cosas que suceden, ¿viste? Y hay, yo me pasa que notas periodísticas las hice dos, tres veces, en diferentes lugares, en diferentes protagonistas, en diferentes contextos, y te seguís sorprendiendo. No, 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 ya... No, siempre sentís que estás a tiempo de... De contar esa historia. ¿Y hay algo, hay una nota más a cada año? O sea, ¿se va volviendo la situación cada vez peor en la calle para vos? No, para mí es... Sostenido. Sostenido, por eso digo, son notas que ya por ahí volvés a hacer en una periferia parecida. No, no creo que como que también, si hay una... Si vos sentís, che, no, esto cada vez es peor y cada vez hay más cosas como tal. La realidad son siempre las mismas por ahí. Y si es más grande, cada vez a más gente le pega cerca. Claro. O sea, no sé, los últimos cuatro años un tema que te puedo decir es crisis habitacional. ¿No? Bien. Estás en capital y no te renueva. Che, cuánto de garantía, cuántos meses tenés por el depósito. No llego. Che, me desalojan porque el dueño prefiere tener departamento vacío en vez de alquilarmelo a mí. Esos problemas que se dieron en los últimos tres años, dos años. Este año lo ves mucho, viste, gente pone en los Facebook. Necesito urgente casa para mí, para mis hijos me desalojan porque no puedo seguir pagando el alquiler. Qué sé yo. Y boludo, la crisis habitacional tiene 30 años por lo menos. Bueno, si, ¿sabes la nota que yo hice de viviendas sociales que se arrancan a construir y no se terminan y quedan ahí? Incontable, me imagino. Y vos decís, pero boludo, si salí de acá y a cinco cuadros que el tipo está durmiendo abajo de un puente, ¿cómo? Termina una y ya se la es en la casa. ¿Me entendés? Totalmente. Y no tiene que ver justo con un gobierno, ¿eh? Porque te juro, yo hice nota de viviendas sociales abandonadas con todos los gobiernos. O sea... Con todo lo que yo laburo, ¿no? Plan de vivienda de no sé qué poronga. Abandonada. 50 nuevas viviendas. Todo, pero hasta en las los acechos, en los techos, mampostería colocada. Nada. No se termina. Entonces, pues, viene otro gobierno y dice, no, che, pero no, no. Ahora yo, viste, con un arquitecto que traigo, no quiere continuar esto. Porque, viste, se viene abajo. Pero si el tipo está durmiendo en la calle con cuatro hijos, ¿qué carajo le importa que se venga abajo, boludo? ¿Me entendés? La última, que salva un rancho adentro de esto ya es mejor. Y crisis habitacional es como, uh, crisis habitacional tapa todos los días en los diarios cuando ya le pega a esos lugares donde vos decís. O sea, hace 30 años que hay crisis habitacional, que hay falopa en las calles. Sí, boludo. Que los asentamientos son grandes. Pero no hay ninguna duda. Los problemas de la gente son siempre los mismos. El tema que a veces por ahí le pegan, que a veces le pegan a más gente. No cambió tanto. O sea, che, uy, pelea, feroz pelea en la salida de un boliche, le pegan a un pibe. Pero boludo, si en calle salvaje lo mostraba hace 15 años, fue el primero que iba a la puerta de boliche, ponía la cámara y los pies arragan a las piñas. No es raro. Es lo mismo. Ahora por ahí los padres toman más recaud y, che, cuidado donde vas a bailar, ¿me entendés? Pero sigue pasando. ¿Podrías hacer periodismo desde una redacción? No. Yo no me conocí, no tengo oficina, nunca uso computadora. Tengo que escribir algo, lo escribo ahí en el WhatsApp. El primer laburo que yo tuve fue en un diario, en Quilmes, en el diario suburbano. Apenas empecé la facultad, empecé en ese diario. Y me gustaba todo, pero cuando vos querés estudiar periodismo, o comunicación social, la carrera que haga, que tenga que ver con los medios, vos te imaginás la tele. Porque antes, cuando vos seas pibe, en los barrios nadie trabajaba en tele. Entonces realmente pareciera como... Llego a la facultad y decían, no, pero en la tele no entra nadie a trabajar, tenés que estar acomodado si no no entras. Y yo decía, pero ¿para qué venimos a la facultad entonces? ¿Vas a estar seis años metidos acá, que es una poronga, para no trabajar de ningún lado? ¿Me entendés? Y decían, no, en la tele no se trabaja. Los profesores te decían eso. Los profesores, eso era terrible, boludo. Los profesores... Los profesores... Nah, pero para vivir de esto es muy difícil. Conseguir una publicidad es imposible. Decían, en la tele no trabaja nadie. ¿Cómo no trabaja nadie, boludo? Si la tele de hace 30 años era mejor que la de ahora, boludo. ¿Cuánto hay presupuestos? ¿100 veces más presupuestos? ¿Cómo no trabaja nadie? No, hay gente que trabaja. Si vos llegás a tu casa, boludo, cuando yo era chico, a partir de las 10 de la mañana ya había tele, boludo. Y te decían eso. En la facultad a mí nunca me dijeron que existían productoras. Nunca. Y me lo explicaron. Entonces si vos decías, ah, buen check-in, pero además hay productoras, ya había dos lugares para... Se amplía, sí. ¿Entendés? Y eso no te lo decía. Entonces el desafío estaba en la tele. Después hay gente que le gusta la radio, hay gente que... Pero a mí... Nada como la tele, amigo. No. De hecho yo en la facultad tenía que elegir entre gráfica 3, radio 3 o audiovisual 3. Yo elegí radio 3 porque decían, hacé la que aprobás. Claro, para sacártela encima. La gráfica era la más difícil. La gráfica, no sé, el cuervo la hizo gráfica. Bueno, pero él es más volado, es más... Claro, le dieron buena luz. Escuchame, vos sabés que me pasa todos los días. El streaming es muy lindo porque te da ciertas libertades. La radio es preciosa porque te dejé de imaginar. Ahora, el fútbol es la tele. El fútbol es la tele. Esa presión, esa locura que sentís en ese momento es muy difícil de trasladar. Viste cuando los jugadores hablan de ustedes nunca nos van a entender, que nosotros salimos a la cancha y... Yo creo que esa sensación no la recuperé jamás. De trabajar en un programa de televisión. Estando al aire o estando afuera. Eso es intransferible. No lo puedo explicar. Sí, igual es verdad que también para mí, tipo, estar delante de cámara, o sea, esto me da mucha vergüenza. O sea, no me gusta. Te estás manejando muy bien. O sea, no podría hacerlo. De hecho, en un momento que hacía un noticiero a la mañana, a la madrugada, todo era terrible. O sea, el día que se termina el noticiero, o sea, el día de ese año fue el día más contento que estuve. ¿Pero estás detrás de cámara por vergüenza o estás detrás de cámara por...? No, porque parece que en algún momento intenté estar delante de cámara y me di cuenta que no me daba. Y bueno, o sea... Pero lo que yo nunca... Que eso sí lo hablo con los productores cuando vienen hacia el... ¿Viste? Para decir, pueden agarrar un laburo y eso. Yo les digo, ¿vos querés ser productor o querés estar delante de cámara? No, quiero estar delante de cámara. Bueno, entonces... Totalmente. Yo nunca abandoné y nunca dejó de gustarme ser productor. Estar delante de cámara era como, bueno, una cosa más. Además de producir mi nota, las puedo presentar al aire. En vez de hacer una nota de producción, la puedo hacer adelante de cámara. Bueno, ahí me probé. Pero no estoy adelante de cámara si así porque no sirvo para productor. No, pero si vos tenés ganas de laburar para productor de servicio, tenés ganas de trabajar. Claro. O sea, tenés ganas de ir a la calle, ganas de... En la producción sos obrero. Sos obrero. Tenés un trabajador de la televisión y para que la televisión sea buena tenés que trabajar. O sea, son muchas horas, no existe irte, no existe tener algo, no hay forma, boludo, de eso. No hay manera, tenés que hacerlo. Porque... Pero bueno, creo que cuando yo empecé a laburar en la tele fue como el último empujón y depresión fuerte que tenían los productores. Después ya... Ya se soltaron. Ya no, no, no... ¿Vos qué preferís? La locura de la presión de ese momento. Para mí es lo único que te lleva a conseguir buenos resultados porque si vos vas a la calle y volvés diciendo no conseguí nada, podés volver todos los días sin conseguir algo. Porque lo único que tenés que hacer es volver sin conseguir algo. No hay trabajo más pelotudo que ese. ¿Se entiende? En cambio, si vos decís, tengo que ir a la calle y tengo que volver con algo, cuando estás volviendo sin algo, no volvés, vas a buscarlo. Entonces, yo siempre digo, no podés ir a la calle y no traer nada, es imposible eso. Si en la calle siempre pasan cosas. Si yo las notas que hago, las veo en la calle, yo las veo. Estoy buscando camisetas en Facebook, camisetas de River en Facebook y me encuentro con notas para grabar, boludo. ¿Cómo es eso? Porque está buscando un chabón que... En un lugar que vende un grupo de gente que vende camisetas de River y un chabón que pone... Estoy con mis cuatro hijos, me están por desalojar, estoy viviendo en un garage. Y en realidad lo puse en ese grupo solo para grabar a la gente, no porque colecciona camisetas de River. Y ahí tenés una nota. Vendo el vestido de 15, mi vestido de 15 para darle de comer a mis hermanitos en Marketplace. Y eso es una nota. Está lleno de notas. ¿Por qué está lleno de notas en Facebook? Porque es el lugar más marginal. Facebook quedó esa gente con necesidades, con acceso a una red social. Esa gente, cuando solo estaba Facebook, no tenía Facebook. ¿Se entiende? ¿Eligieron Facebook? Es la red social que le quedó. Sí, sí, sí. Las otras escalaron, la gente escaló en otras redes sociales y la gente se quedó ahí en Facebook. Sigue poniendo fotos en Facebook de cumpleaños de 18 años. Esas cosas en Facebook están. ¿Me entendés? Lo tienes en una nota de un lugar, bro, que el barrio le festejaba el cumpleaños de 15 a las pibas. ¿El barrio ponía plata? Sí, uno va de Diyo, que el otro lleva los chorizos en una caja de cartón, la otra en la pega y la otra. No, es precioso. Y eso es el conurbano nuevo. No tenés que viajar tanto. Un colectivo de los obeliscos te deja en esa fiesta de 15. En 15 minutos. Es cuestión de ir a lugares, de buscarlo, de entrar. Mirá, yo produjo hace 20 años Martín Sissioli. Casi siempre, a lo largo de la guerra de Martín, siempre el cuervo y yo los producimos en diferentes programas. Y Martín Sissioli baja en el conurbano, vuelve a Maradona. Y Martín Sissioli puede volver a todos los barrios. Se cruza en la calle con gente, entrevistando a gente, y dice, ya me entrevistaste a mí. En otro lugar que nada que ver. No, una vez vos me dijiste, o sea, se cruza dos veces con el mismo entrevistado Martín en el conurbano. No, te digo, me pasa una vez, me pasa muchas veces. No, Martín, te acordás cuando la gente cree que Martín se va a acordar. Si te acordás cuando viniste a no sé dónde, estamos en Monó y dice... Como pasaba con el Diego. Diego, ¿te acordás cuando pasaste por la puerta? La gente creo, no sé. Con Martín, periodísticamente hablando, ¿te pasa eso? Es impresionante. Y a dónde quiero llegar con esto. Martín puede volver a todos los barrios. Si Martín Sissioli fuese un botón, porque vos vas a alguno lugar y si vos, de acuerdo al canal que representás, ni siquiera el que representás, de acuerdo al canal para el que está laburando, te pueden decir lo que sos. La realidad que Martín me lo pueden decir porque estuvo siempre en la calle. En todos los canales. O sea, en este caso el paraguas protector sería Sissioli si viene con un cubito del canal 13, por ejemplo. Claro. Lo respetan al canal 13 porque está Sissioli. Pero no hay ninguna duda. Y puede entrar en todos los barrios. No nos echan nunca. Nos pueden echar un día de la salada porque se enojan por no sé qué. Pero volvemos a la salada y nos ven que te dicen, che, no estáis, te echamos, no vuelvo a más. No pasa. No pasa. Y eso es, si vos estás en la calle, si estás laburando, si te manejas con respeto, la gente después te llama a vos para darte notas. Sí, ha pasado. Fuiste una vez, te manejaste con respeto, leíte una mano a la gente, te llama. Darle una mano es poner al aire algo que por ahí tiene una necesidad y a vos como nota te sirve. Si la gente tiene una necesidad de algo, pero no sirve como nota, no puedo poner al aire. Hay veces que la televisión hace psicólogo de los que no pueden... Y eso sí, eso yo creo que ahí sí, en un momento, cuando el periodismo empezó esa cosa territorial, de caos para adelante, que fue como una época de mierda de la Argentina, ahí es como que las cámaras llegaban a esos lugares y la gente ya, con quien la escucha, y ella dijo, che, vine un reví con un periodista, un productor y un camarógrafo a escucharme, lo que le doy a contar, ya para la gente ya era una banda. Es un montón. A mí me tocó hacerlo en crónica, en los móviles, muchas veces, y boludo, y tener que... Pero boludo, yo me crié en otra realidad social totalmente distinta. Y de sentarte y hacer un poco de, no sé, de amigo de las personas con las que estás al lado, porque le estás entendiendo el dolor y simplemente con un gesto de, tranquilos, va a andar todo bien. Y que no le estoy pidiendo, che, vamos al aire, porque esto, me quiero acomodar. No, 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 va a andar todo bien, vamos a intentar hacer lo posible, que esto que el otro... Y ya la persona ahí te agradece. Ves que empieza a llegar un té, una torta frita, esto que el otro, vení, quedate, quédense. No, eso, eso... Eso es muy loco, boludo. De hecho, en los barrios laburás más cómodo que si tenés venía a hacer una nota acá en la avenida. No, olvidate, boludo. Te rompe la bola el portero, el kiosco, que no me grabé la fachada, que no me grabé. Un taxista está parado, que no, ¿qué estás haciendo? O sea, están todos en la cagada. Entonces, o sea, todos creen que le vas a romper los huevos, ¿me entiendes? No, guardia, como que cada una hace la suya. Sí. Saben que no le vas a romper los huevos. ¿Te llegó en algún momento a afectar la cabeza estar tanto tiempo en la calle y vivir con tantas historias tan picantes? No, no. Es como que, no, vas y haces el laburo ahí. Te pueden afectar casos puntuales, eso sí te puede pasar. Un caso, de repente, no entendés por qué. Te pegó distinto. Te pegó diferente, sí. Me acuerdo de una vez cuando yo producía la cornisa, el programa de Majul, tenía que llevar a una gente que se la había incendiado un taller clandestino, un taller textil, ahí de flores, y se la habían muerto los hijos. Todo una cosa, una desgracia muy grande, ¿viste? Y yo tenía que convencer a los padres para que vengan al piso. Y sí, volví muy mal a mi casa. Y ahí creo que ese día como que dije, bueno, no puedo, voy a volver mal todos los domingos. Era el programa de los domingos. Como que ahí dije, no, eso, ahí me pegó, pero como que bueno, después no te puede pegar todo, ¿viste? Claro, de última estás dando una mano. Sí. Podrías no hacer nada y... No, pues también, no es que, ahí no sentías que estabas dando una mano, porque ahí sentías que... Que estabas usando. Claro. Ahí venía la culpa. Venía por ahí la culpa. Y en realidad era el abogado de esta gente, también necesitaba que se difunda, o sea, se tenía que conocer la cosa. Es como un acuerdo tácito ahí. Si vos conoces algo a través del abogado, nunca te va a llegar igual que si lo conoces a través de dos padres en este caso, ¿entendés? Y era gente muy humilde, ¿viste? Le costaba mucho expresarse, como que no entendía ni siquiera por dónde pasaba el drama en ese momento, ¿viste? O sea, más allá del drama conocido, cómo lo estaban procesando ellos el drama no lo identificaban, ¿viste? Era raro. Y realmente me puso muy mal. Y después, más para acá, me acuerdo que hubo un caso que no era una nota de yo hice, era presentar una nota de un nene que había aparecido como el que tenía en el mar Mediterráneo, ¿viste? Sí, me acuerdo. Yemén, o algo por el estilo. Porque la imagen era muy importante. La imagen era muy fuerte. Aparecía en la orilla. Y estaba con unas bermuditas, ¿no? Sí, sí, sí. Fue terrible. Y se me hacía un nudo en la garganta, y me acuerdo que volvía en el noticiero, tipo en el auto, llorando de esa situación, ¿me entiendes? Son dos cosas puntuales que te puedo decir. Dos en 3.000, 5.000. Sí, sí, claro. Y después no... Después algunas veces, cuando ibas con policía en acción, viste algún allanamiento y eso, que había situaciones dramáticas, ¿viste? Se estaban yendo en cana un chón y los nenes, ¿viste? Los nenes saludando a un padre que se lo llevan en cana. La cuestión familiar, evidentemente, es lo que te afecta. Claro. No te afecta tanto ver un fierro, sino... No, eso no, no eso ni en pedo. De hecho, yo trabajaba en policía en acción y siempre tenía miedo de chocar con el patrullero cuando eran patrulleros que no andaba el freno, andaba la dirección, no andaba una mierda. Y los policías iban a las chapas y yo siempre pensé, dije, loco, vamos a cruzarnos, vamos a chocar, vamos a pasar por una vía con la barrera baja, no vaya el tren, vamos a volcar. Yo pensaba todo eso, nunca pensaba en que me iban a dar un tiro. Nunca lo pensé. Pues yo decía, justo me iban a dar un tiro a mí, boludo. ¿Me entendés? Y yo me ponía el chaleco y decía, pero si te dan un tiro en la cabeza, es lo mismo, ¿me entendés? Te pega acá y es lo mismo, te pega una gamba, te saca la gamba. ¿Nunca tuvieron que ir a cuerpo a tierra a policías en acción? No, sí, hay situaciones, sí, de... situaciones densas. Nunca yo no tuve tiroteo, hubo tiroteo en un policía, yo no tuve, pero sí situaciones de estar, viste, capaz con el chaleco puesto así en un barrio, en un lugar y de repente le volví a buscar una linterna al patrullero y caminá por la villa con el chaleco. Eso es enemigo total. Eso es una cagada. Y después buscaste en los programas con humor quizá calmar un poco esa locura, ¿no? Sí, eso puede ser un poco como... ¿Cuál hiciste? Igual fui yendo por esos lugares. ¿La profesión te fue llevando o vos elegiste? Ah, listo, listo, listo. A mí cuando arranqué a estudiar me gustaba realmente el periodismo deportivo. Bien. Pero yo preferí hacer comunicación social porque me parecía como que el periodismo deportivo... Medio cuadrado. Sabor a poco. Bien. Después fui a la comunicación social y no tenía ni una garcha igual, no me decía, no fui a la otra, no me decía, la padecí, la carrera. Y de hecho Jesús y yo peleamos para ver cuál de los dos fue el más burro de la facultad y creo que a él le perturbó un poco más en el más burro. A vos te importaba. Para ganarme a mí nada más. La competencia. Sí, pero sí, era como que no le daba para ser más burro a él. No entendíamos nada, no interpretaban mis compañeros que interpretaban un texto y opinaban sobre algo, no lo entendían, no sabía. Tardaban, tardaban. No, no entendían. ¿Cuándo se salió de la cámara? Y un poco, bueno, fui a estudiar para eso. A mí me gustaba el periodismo deportivo. Y después cuando empezás la carrera tú te empiezas a atravesar otras cuestiones, ¿viste? Sí. Uno no se da cuenta, pero por ahí hay texto, hay abordaje o qué sé yo, y te llevas por otro lado, en Comunicación Social. Yo estudié en La Plata, pero no hablaste nunca, jamás de un... Ya si hacías una crónica de fútbol, boludo, ya máximo era siete lo que te podían poner, ¿me entendés? No le importaba a nadie. Estudiante, le ganó. Eso no le importaba a nadie, ¿entendés? Entonces, ahí es como empezás a ver un poco más de cuestiones de política, un poco más de cuestiones vinculadas a sociología y a un... Pero vos ahí querías salir a la cancha. Querías estar en la calle, sí. ¿En la calle o en la tele o en...? Yo recuerdo que quería ser de camarógrafo, presentador de noticias, director... Todo, todo para estar ahí. Ahí adentro de la facultad siempre las cosas prácticas eran las que quería ser. ¿Y cuándo arranca tu carrera profesional, entonces? ¿Cuándo...? Yo cuando empiezo, me anoto en la facultad y cuando hacía el curso de ingresos ya trabajaba en un diario llamado El Suburbano en Quilme. Bien. Y si bien en un diario zonal ya trataba... No era que solo replicaba gacetillas. ¿Vendés? No eran esos diarios zonales que pegan las gacetillas y le mandan a los municipios. No, no. De hecho, ni siquiera pegan gacetillas. Te llevaba una gacetilla y vos tenías que ir a escribir la crónica de esa gacetilla. Y ya ponía cosas en la tapa que hacían ruido. Era como... El director era Adrián Dinucci y era un chabón así como... Que tenía muy claro por dónde iba el periodismo. Y él quería que su diario esté por encima de los demás. Entonces ahí era... Yo hacía nota en un diario zonal de, no sé, picadas ilegales. ¿Me entendés? Que tenía que ir a... No sé, en su momento... Estaba muy de moda. Los colectivos truchos, ¿me entendés? El trucho. Era ir a contar esas cosas, ¿me entendés? No sé, cuando arrancó el tema de los planes, todo eso, en los barrios, pero estoy hablando del año 2000. Sí, 2000, 2000. Todo eso... Ahí ya tenías que ir a ver y tenías que ir medio como a escribir, ¿viste? Como la desinformación en los barrios vinculada a la cuestión de los planes sociales, las tomas de terrenos, eran esas las notas que yo recuerdo haber hecho y era porque, bueno, porque era un periódico que era un poco más que un paquín, no era un paquín zonal. ¿Y cuándo llegás a jugar más en primera? Por más de que eras jugado en primera. Cuando empiezo, entro a trabajar en Endemol, en un programa que llamaba Plagas, que era un programa que conducía a Juan Michelli, bien, bien periodístico, o sea, muy cuadrado, pero para bien, o sea, estrictamente periodístico. Y ahí arrancó como tenía que desgrabar notas, o sea, como el último es la producción. Lo más bajo es la producción, lo tenía que hacer yo. ¿Y cuál fue el primer hit para vos que pegaste? No, y empiezo a laburar ahí y a los pocos meses, como que te diga, a los seis meses me quedo sin laburo de ese programa, se levanta. Se termina. Yo estaba contratado solo por ese programa y voy a trabajar a Televisión Abierta, el programa que iba a una cámara a tu casa, que es un programa que... Ahí arrancó todo el quilombo. O sea, fue la invención de YouTube, fue... Ahí arrancó el quilombo. Lo hacía la productora, y ese programa era de Connie Duprat, o sea, los directores, los directores de Macalibre de Argentina. Claro, ahora lo de Franchella, el encargado, la película de Brandoni. No, no. ¿Ese programa de Connie Duprat? Claro, porque si la productora de ellos llamaba Televisión Abierta. Mirá, boludo, no sabía. Claro, boludo, pero bueno, ahí está, porque son los directores más reconocidos. Es porque la vieron 20 años. O sea, boludo, 20 años ya hacían YouTube, boludo, o sea, en tu casa vos podés salir en la tele, boludo, te grababan y te ponían en la tele. Qué precioso que es. Y solo tenías que llamar para que te pongan en la tele. Ponían cualquier... O sea, no les... Cuanto peor era por lo que había llamado, era mejor para ellos. Y ellos tenían muy claro... Por eso no han hecho muchas cosas en Televisión. Ellos tenían muy claro lo que querían hacer, clarísimo. Desde muy jóvenes. Yo era joven y ellos eran jóvenes y para mí ellos ya tenían tipo 30 años más que yo. Y Mariano Cohn debe tener 3 años más que yo. Te juro. Pero la cabeza que tenían era impresionante. Y después, bueno, sí, siempre eran las películas que hacían. Hacían cosas que tenían que dar que hablar y que el que las quería ver tenía que ir a buscar eso, alguna cosa muy puntual, y no se corrieron de eso. Terrible lo de Televisión Abierta, no lo sabía, boludo. Entonces ahí para mí se te genera la apertura, boludo. Hay algo que sí, yo empiezo a identificar ahí de esa cosa, de destacar cosas que decís... Historias mínimas. ...de este tipo, pero mira este lo que haces. Ahí sí creo que es ahí, en Televisión Abierta. Porque después lo otro, cuando retomas el periodismo y eso, bueno, más o menos cada uno tiene como su pluma, por decirlo de alguna manera, y lo lleva por el lugar que elige, pero está siempre dentro de un mismo reducto. ¿Y del streaming qué opinás hoy? Me cuesta interpretarlo todavía, tío, la verdad. No, no, me cuesta. Porque no veo cosas que a mí me gusten, pero tampoco jamás podría decir esto es malo o esto está mal hecho argumentándolo, porque hay mucha gente que lo ve. Entonces, ¿por qué yo voy a creer que es mejor algo que a mí me lleva mucho más tiempo, me imprime mucho más el gasto de guita, me genera mucha más preocupación, porque esto va a ser mejor que esto que está resuelto con un 10% de todo lo que pongo yo. Y le va mucho mejor. Pero porque básicamente quizá te gusta más. Sí. Lo que haces vos. Pero es personal. No me permite eso analizar como un fenómeno. Ok. ¿Se entiende? Sí. Yo no me lo puedo guardar para mí. Yo miro algo y digo, esto es una mierda. Bien. Para mí. Listo. No puedo en lugar a decir, esto es una mierda, porque va a decir, para ahí, ¿qué es una mierda? A ver, dame argumento. Bien. ¿Cómo vamos para cambiar algo que para vos es una mierda para que sea mejor? Si solo es esto es una cagada, ¿no? Es difícil. Entonces, me cuesta interpretar eso y digo, bueno, evidentemente va por acá. Ah, ¿sí? Ahora empecé a identificar como que en vivo la gente lo valora más que la lata que vos pones en YouTube. Sí. Para mí hay algo que es, no importa, no digo que la gente lo vea en vivo y en directo, ¿eh? O sea, la gente es en vivo, o sea, está hecho en vivo, es así, está saliendo ahora. Pero después la gente viene y lo ve pasado mañana. Pero como que a la gente le gusta eso. Porque a los canales que son exitosos no hacen lata. No hacen edición, no hacen trabajo de postproducción, preproducción. No salen a la calle a grabar, no hacen exteriores, no tienen postproducción. Sí. Muchos prácticamente no tienen camarógrafo porque si tienen la robótica, solo ponchazo, la webcam, lo que sea. Entonces, bueno, imprimen mucho menos esfuerzo y les va mucho mejor. Ya hay un valor ahí. Porque en definitiva, vuelvo al principio de la charla nuestra, hay algo que tiene que ver con la competencia. Porque supuestamente, no, nos vamos el minuto a minuto porque ahora el minuto a minuto no le da nadie más bola porque la tele de aire no la ve más nadie. Ahora es todo streaming. Y resulta que en el streaming te pone en vuelo el ranking. Y tenés el número ahí. El segundo, está viendo, uy, me ven una persona, me ven diez personas, me ven cien personas y es lo mismo. Es hasta peor porque todos tienen acceso a la plataforma de los números. Bueno, en la tele vos no tenías siempre el informe de Cantario y Gopé. No lo tenían todos. Vos quizás sí lo tenías. No, no, claro, bueno, está bien. El ejecutivo lo tenía. La industria lo tenía. Pero el problema de la industria... Hace poco yo critiqué una cosa que veía que hacía Pablo Ladaga, el que era el periodista de Dispien. Me parecía noble muchas de las cosas, de su manera de pensar todo, me parecían nobles, qué sé yo. Pero hubo un día que dije, acá le erró. Que era cuando él, en su batalla contra Dispien y contra el Pollo Viñolo y qué sé yo, hacía como unos streaming diciendo lo que habían medido y que habían medido poco. Entonces diciendo, el Pollo Viñolo midió un punto, no sé qué. Y yo en realidad dije, es que este leerla, porque si este tipo es noble, estuvo tantos años en tele, tiene que saber, que por esa medición, el que vuela por los aires es el productor, es el productor. Es el productor ejecutivo, no Viñolo. Si Viñolo le gana otro programa y capaz le levantan uno, le dan otro y capaz le va mejor y gana más plata, ¿me entendés? Entonces, yo decía, pero si vos eres un chon que defiende la industria y qué sé yo, y que defendés a los laburantes y que vos te considerás un laburante, si estuviste adentro de un canal, tenés que saber que al primero que le rompe el orto es al productor, ni siquiera el productor ejecutivo, porque el productor ejecutivo se la va a agarrar, la culpa va a ser el del productor. Y el del productor quizá le tiran de abajo. Y el productor va a decir con todos los otros que son, el trabajo con todos unos pendejos pelotudos que son asistentes que son unos pelotudos que no siguen para nada. Y además de que esa medición gallego hay que decirlo, es injusta, es totalmente injusta, y es incomprobable. Está bien, pero es con la que competís. Perfecto, pero por eso, o sea, de último vas a hacer una denuncia, se la denuncia con algo más fundado, ¿me entiendes? No, claro, de último vos tenés que decir, mirá, yo sé como lo que yo siempre decía, yo te decía, yo te puedo decir que el programa cuando es bueno, cuando es malo, antes de que salga el aire, pues yo estoy grabando una nota, y yo al otro día no me tenés que decir, che, la nota midió 10 puntos, pero si yo sabía que la nota era buena cuando la vi, ¿me entiendes? Grabándola, no necesito después que digas, che, midió 10 puntos. Si la industria necesita que mida 10 puntos, si el canal necesita eso, si el que sale a vender pauta para ese programa tiene que mostrar que midió 10 puntos. Yo necesito que me lo digan, como la nota era mala, y al otro día me día 10 puntos, yo decía, pero la nota era mala, ya no entiendo más nada. Si esto mide 15 puntos, no entiendo más nada. ¿Y te sentías vacío? Sí, porque yo ya, cuando volví a la nota y vi que la nota había sido una cagada, si es una cagada, y no es, che, después, después la tele tenía mucho que, che, esto es una cagada, pero me dijo, mañana vayamos a hacer la misma nota. Ay, boludo. Es una cagada. Y pasaba. Eso es una cagada. Y pasaba con los invitados. Vos a un invitado entero lo tenés que invitar hasta que la gente se aburre. ¿Me entendés? Que para mí está mal el sistema, boludo. Está mal. Está muy mal el sistema como está medido, pero bueno. Es así, y también... Es el que está. A la tele le cuesta mucho... Tranquil con eso, Fede, tranquilo. Que se mete en el... No, le cuesta mucho reinventarse a la tele. No, 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 no encontrás cosas. Y también decís, bueno, che, no van a arriesgar, pero también ves las mediciones de la tele y decís, che, pero arriesgar, ¿qué arriesgas? Igual medí dos puntos, boludo. Arriesgá y capaz que medís dos, tres. ¿Me entendés? Lo que pasa es que la tele está tan pendiente de la pauta oficial o de pautas que son grandes para sostener una estructura que creció tanto en los 90 y en los 2000, que es muy difícil. Porque te obliga a ser conservador la tele. Hay una realidad. Te obliga a ser conservador por la cantidad... Pero también, porque el público de la tele es un público promedio de 55, 60 años. Entonces, bueno, sí, o sea, no van a poner en la tele algo que yo pondría con 43 años. ¿Me entendés? Entonces, viste, ves esos programas así de invitado. No sé, el otro día estaba... No sé, Donald estaba en un programa. El cantante. Y bueno, pero puede ser, claro. Quizá mide. Capaz un tipo... El panelismo arruinó un poco a la tele. No, el panel es bueno. Hay chabones que son buenos los paneles. Ok. Está bien. De hecho, el programa de... El que estaba a Brancateli, como se llamaba... Intratables. Intratables. Ese fue un programa bueno. Sí. Y después le costó. Viste, cuando cambió en el conducto. Creo que cuando el Moro fue como... No, después con Fantino le costó. Le costó con Doman. Le costó con el Chico Magaldi. Le costó. A mí Doman... A mí Doman me gusta. Y el noticiero que Doman hacía en C5N era uno de los mejores noticieros de los últimos años. Pero fácil, de la primera mañana de C5N. Era muy bueno el noticiero que hacía Doman. Pero buenísimo. De hecho, de ahí va al aire de ganar el 13. ¿Te gustan los conductores que se meten con la producción o te gustan los conductores que siguen al productor? No. No. Siempre que se meta. El conductor número uno de la Argentina, Guido Caca, Guido Caca, se despierta a las 7 de la mañana y está hablando de tele y se duerme a la 1 de la mañana y está hablando de tele. Y durante todo el día, volando de su programa y entiende todo, conoce a todos los participantes, conoce a todas las razas de perros que van a participar del programa de perros, conoce a todos los pibes, a todas las pibes que van a... Conoce todo. Pero por eso es el número uno. Por eso es el programa y cualquier programa que hace Guido Caca gana, gana. Decime hace cuántos años no ve que fracasó un programa de Guido Caca. Por más que no vean los programas, no tenés recuerdo que alguien te haya hecho fracasar. No, mide en radio, mide espectacularmente en todo. Porque todo lo que hace está encima de cada detalle. Entonces no va a errarle. Después él, o sea, se puede, él reprochar, cuánto tiempo le dedico. Ahora, a lo que se dedica es el mejor. ¿Por qué se mete? Porque se mete. Porque no le interesa las zapatillas de 10 puestas, el traje, cómo le queda. No le importa. No le interesa. Es un conductor que no le importaba la ropa que se iba a poner. Y él decía, ¿quién mira la ropa de los conductores gallegos? Total. ¿Cómo surge la idea de lo del turco y lo de Coroniti a la deriva que quizá es la carta de presentación de la canchita que ya venía haciendo cosas en streaming igual? Lo del turco, surge a partir de una posibilidad de hacer un programa con el turco García. El turco García nos había conjuntado nosotros en el productor con el turco, pero para hacer otra cosa, una cosa más como una serie de él, como un documental de él, que se yo, que tiene una vida muy interesante. Y después, el turco es amigo de Poppe, un pibe que también era amigo nuestro en ese momento. Entonces, como tenemos buena onda con Poppe, al turco ya lo habíamos conocido, qué sé yo, dice, bueno, che, hay que hacer un programa. Y el origen era como un poco un programa, un anecdotario de la vida del turco. El turco tiene como una cosa muy de contar anécdotas y es... Es gracioso. Es muy gracioso para contarlas. Sí, yo lo que veía que dije, no podemos hacer un programa de que el conductor cuente sus anécdotas. No tiene ningún sentido. ¿Me entendés? Sí. O sea, sí están buenas, pero las anécdotas tienen que ser contadas en un contexto a lo largo de una temporada de programas. No, no puede ser un programa de anécdotas. No, no lo hubo nunca. O sea, Maradona no hizo un programa de anécdotas, hizo la noche del día, boludo, venía Pelé, venía Adrián Suá, venía... No contaba anécdotas de él. Paréntesis, qué bien que lo hizo. No, eso fue impresionante, sí, eso fue impresionante. Qué bien conducía, boludo. Ah, bueno, pasé, y los invitados que tenía, la producción que había, todo eso fue un programa, de hecho, no volvió a haber un programa así. Fue como... Porque si bien los programas de Tineri son grandes shows de televisión, son, no sé, por ejemplo, fueron siempre de baile o de canto, que no le fue tan bien, pero de canto, era siempre sobre una misma matriz. Acá pasaban cosas raras todo el tiempo, cosas diferentes. Invitados diferentes, eso sí fue, no, fue impresionante lo que hizo. Entonces, ahí lo del turco, dijimos, che, bueno, hagamos un programa, que yo dije, bueno, un programa de anécdotas, no, pero hagamos un programa que sea como, que transcurra, qué manera tenemos nosotros de mostrar la vida del turco. Bueno, te lo cuenta él en anécdota o le pones una cámara en la casa y que sea lo que Dios quiera, porque ahí sí veías cómo era el chabón que era como indescifrable, ¿viste? Incontrolable, inmanejable. Entonces, bueno, que se arme esto y después sí, me gustaba esa manera de grabar, que eso sí, yo siempre, el reality, siempre me pareció que era un valor, ¿viste? El reality, como lo interpreto yo, no es como los programas reality, como dicen Gran Hermano, que también son los reality. A mí, la lata, la lata. Policía en Acción competía con Gran Hermano en los Martín Fierro. Los Osborn, ¿lo viste? Eso, claro, exactamente, eso. Y eso, y así todo en la televisión norteamericana está bastante muñequeado. Sí. Acá, Policía en Acción era un reality, ¿por qué Policía en Acción le costaba tanto ganar Martín Fierro, boludo? Porque iba a competir en la terna de reality. Pero no, boludo, el único reality era Policía en Acción, que era todo de verdad lo que pasaba, boludo, no era de que, o sea, los policías pesaban 200 quilos, no podían saltar a la medianera, el chabón le pegaba a la esposa, boludo, grababa, todo eso era de verdad, boludo. Cuando se habla de un tema que atravesó a la sociedad argentina fue la violencia de género, yo creo que el mejor registro de la violencia de género, te juro que lo hice yo en una nota de Policía en Acción, que grabé por arriba una medianera con el camarógrafo, los policías estaban del lado afuera escuchando los gritos de la mina, el camarógrafo se subió a la medianera, grabó, y boludo, el chabón le estaba pegando a la mina en cámara, pero como los policías no tenían orden de allanamiento no podían entrar a la casa y si no ven que le está fajando no podían entrar. Cuando el cámara lo ve y se vuelve tapeando, los policías saltaron a la medianera y rompieron la puerta y digo, boludo, la violencia de género atravesó la sociedad, pero eso pasa de, yo era chico, tenía una amiga mía y el padre cagaba a palo, boludo, Juan Carlos cagaba a palo a Adela, boludo, y yo tenía cuatro años y lo veía, toda la vida pasó, cuando el periodismo se dignó a poner blanco sonero sobre esa situación, lo puso, boludo, y las minas salieron y empezaron a contar lo que pasaba. Fílmico, registro, material audiovisual, pruebas, ahí es donde... redes sociales, convocatoria por redes sociales, todo. Hace 20 años, boludo, Adela, la madre de mi amiga, boludo, llamaba, ¿cuánta gente iba del barrio? boludo, ¿quién iba a decir más ni más y decir, no, yo te lo voy a Adela porque Juan Carlos acaba a palo, no existe, boludo. Acabo de entender el sentido de lo del turco en esta dialéctica de recién. De contar las cosas son de verdad. No, generar las anécdotas en el momento porque las anécdotas que puede contar el turco en una entrevista vos podés imaginar que son verdad o que son mentira. Ahora, estas anécdotas están pasando en ese momento. Claro, y es de verdad, y el turco es así de verdad. O sea, el turco es de verdad. Cuando llegaba cansado, estaba cansado en el programa. Cuando llegaba arriba, estaba arriba. Cuando estaba de mal humor, cuando estaba de mal humor, cuando estaba de buen humor, cuando estaba de buen humor, era siempre así. ¿Y qué pasaba? Todos los que venían interpretaban que era de la misma manera. ¿Por qué se soltaban? Porque es, ah, pero si el conductor está así, yo puedo hacer guayegosa y no soy un invitado. ¿Me entiendes? Sí, total. Por eso a veces cuando se subía un poco la vara y se ponía tensa la situación, era un poco por lo que se generaba que no era malintencionado. Pero es como, no sé, vos en una mesa está el turco Naim, Brian Sarmiento, Andy Chango, ¿cómo se llama el periodista de boca? que usa el lente así amarillo. ¿Cuál, boludo? Lito Pinto. Lito Pinto. El Beto Márcico. El turco García, todo eso es la misma mesa. Pero, boludo, compiten a ver quién tiene la poronga más grande, boludo. Claro. ¿Me entendés? Se genera un clima. Andy Chango va, se dice, está por encima de todo y llega y dice, uh, preséntemelo que no sé quiénes son estos. Pará, boludo, está el Beto Márcico, boludo, ¿cómo te tengo que presentar al Beto Márcico? Entonces ya el Beto Márcico ya se siente entubiado. Sí. Y al tú con ella le molesta lo que dijo Andy Chango del Beto Márcico, entonces al tú con ella, ¿entendés? Entonces, se pasaba muchas veces eso. Era todo como muy arriba porque era una cosa muy de, bueno, a ver quién, pero no solo que el aguante de la violencia, sino es a ver quién dice la frase que más pega, a ver quién hace algo más desubicado, a ver quién no sé qué, a ver quién critica más la comida, el asado que hace Gustavo. Y cuando todos criticaban el asado de Gustavo, Gustavo un día prendió fuego el asado, ¿me entendés? Porque se le incendió. Entonces era siempre elevar la vara. Siempre elevar la vara. Esos programas tienen que tener un descanso. Era un poco, era un poco, algo de eso había, ¿viste? De hecho, un día yo sí, armé exclusivamente un programa para que baje. Y el programa no fue bueno, pero yo decía, si no bajábamos un programa así, era para problemas. Se termina el ciclo. Porque ya venía, era siempre ahí, ahí, ahí. ¿Y qué pasa con la gente que lo ve? Que la gente ve, a ver el quilombo que se arma en la casa del turco, no es ese que dice, a ver el quilombo que se arma en un estudio de televisión. Porque un estudio de televisión no se arma nunca quilombo, porque Pampita con Moria Kazan se pelean de mentira bailando. Después van a comer junto todo, ¿me entendés? No sé, a Puerto Madero. ¿Se entiende? Es de mentira. ¿Qué pasa? ¿Qué decía yo siempre en Fútbol Alonso cuando se querían pelear los panelistas entre ellos en los cortes? Que son pelotudos. Si es un programa de tele, es un programa de humor. que si estuviésemos acá tres guionistas de humor estarían guionando las cosas y dicen el Tano Santanciero, Carrosa. Nosotros no lo guionábamos, lo hacíamos más o menos como se podía el sábado a la noche hasta las dos de la mañana viendo a ver la camiseta de Pablo Carrosa. ¿Me entendés? O el Tano Santanciero con la mujer pintándolo de negro en Whatsapp. El programa fue eso. Entonces, ¿cuál es el valor del programa? Ah, pero mire, hicimos un programa y si vos salís a la calle si es fútbol al horno toda la gente lo conoce y si no, ocho de diez lo conocen. Un programa que salía en 26 TV que decían que medía ¿cuánto? Uno, ocho, uno. Y con el con el con el Esmal que mide 26 TV ¿no? Con Ibope. Claro. Para Ibope medía cero. Cero, cinco. Para Ibope no lo veía nadie. Claro. Ahora, el truco el Tano Santanciero hizo una canción y la canta toda la Argentina. Bueno, ahí vamos al tema de Ibope. Pero ¿cómo no lo ve nadie en ese programa? Bueno, no, está tocado. El truco decía el Tano Santanciero no lo cantó nunca en la cancha ese tema. Lo cantó en fútbol al horno. Total. Y lo canta toda la cancha de River y los palmeras un hinche boca no puede escuchar ese tema de los palmeras porque siente que los palmeras lo están verdugueando y no lo veía nadie. Pero boludo eso es eso es el mejor ejemplo de eso es construir. por dónde van los programas y el fútbol al horno no lo veía la gente por YouTube porque a veces Flavio subía algunas cosas. No, se empezó a transmitir en vivo después en el 2019. Por eso. Pero la gente lo veía o lo conocía por lo que pasaba ahí. Escuchame y Coroniti a la deriva es un laburo ya un poquito más cinematográfico, ¿no? Sí, pero también hay algo de esa búsqueda de che, que la cosa sea de verdad. Sí me parecía que el upgrade que podía tener Coroniti sí o sí tenía que ser en el lugar de los hechos porque me parecía que él tenía mucha capacidad para contar las cosas que a él le sucedían, las cosas que él veía, las conductas que él podía analizar. Pero él siempre lo analizaba como desde un estudio. Venía acá y le decía ¿qué opinás de los soderos? Y él tenía una opinión formada. Yo dije la única manera de que Coroniti tenga un upgrade a ese personaje que está construyendo y que escale el personaje era bueno, tiene que cruzarse con el sodero acá. Tiene que pasarla del sodero. Va a tener algo más para decir. Bien. ¿Entendés? Entonces ahí me parecía había como un trabajo sociológico, antropológico de Coroniti muy urbano, muy citadino. La dupla humorística con Marce, Tocán. Claro. Entonces me parecía que ahí dije acá hay algo tiene que ser por tiene que ser por acá. Y después la realidad que lo de Coroniti a la derivatora era como bueno él no sabía bien por dónde ir porque en realidad él se había hecho es un caso muy particular porque él se hizo muy fuerte como figura sin tener un programa de él. Claro. La realidad era esa era un día sin embargo era de todo. Pero no dejaba de ser un programa de cuatro. Claro. O sea, era un programa de panel sin conductor con lo cual viste más despersonalizado aún. Eran claramente cuatro panelistas. ¿Entendés? Iba al Locke y el Cuerdo y él se destacaba pero no era su programa más allá que yo se lo explicaba. Cuando él iba hubo recorte de Locke y el Cuerdo cuando está hablando con él te parece que conduces él no puede ser ni un entrevistado ¿me entiendes? Porque él hasta una manera que tiene de contar la cosa él mientras está contándote algo te hace una pregunta vos que soy el que lo está entrevistando ¿me entiendes? Él te dice pero decime la verdad Duca y es al revés voló Duca le tenía que decir a él por dar un ejemplo Flavio él se empoderaba en esa situación pero se empoderaba como invitado y realmente la gente sentía que los programas donde iba Coroniti eran en el programa de Coroniti y acá fue el factor principal claro dije acá tiene que él esa cuestión antropológica tiene que desarrollar de alguna manera y lo de la como estaba dijimos bueno es conita la herida porque no sabe bien qué hacer y qué mejor que estar a la herida con Urbano o en el ente totalmente mezclando todo todo lo que hablamos al principio con la idea de hoy las calles y demás y que de verdad que las cosas pasaban de verdad o sea él veía un chavo andando en el rol y lo decía en el momento ¿me entiendes? entonces esa cosa repentina que tiene él y ese análisis que puede hacer si además a la gente se lo está mostrando bueno generó lo que generó el programa arrancó ganado porque lo veía mucha gente eso es buenísimo le quiero contar algo a la gente que está viendo este programa primero que se suscriban por favor a la casa de Chacas y llegaron hasta acá y que pongan me gusta que con el gallego tenemos la capacidad de hablar entre dos o tres horas cuando nos juntamos hemos llevado cuatro tranquilamente por lo tanto voy a tener que por cuestiones técnicas terminar esta entrevista y la verdad que yo me quedaría hablando toda toda la mañana y toda la tarde con el galle pero voy a tener que cortarla y quiero que me cuente para el final porque ahora está obviamente respondiendo los mensajes de la canchita que habrá implosionado por los aires que se viene para el futuro amigos que se viene para el futuro y que van a hacer con la canchita que algo se es no ahora la canchita ahora lo a lo que va a apuntar es a a meterse un poco más con esta cuestión del streaming de los programas en vivo y en directo porque me parece que es vos podés hacer buenos productos y que la gente lo reconozca de hecho la gente y lo que son los colegas los otros productores reconocieron los programas que hizo la canchita los mismos streamers también claro o sea con Ita, La Vida y El Truco fueron dos programas que realmente y no es fácil arrancar nosotros no dedicamos eso vos sabés nosotros elaboramos más para canales para otros medios como que el streaming no es el fuerte de la productora pero si la canchita TV se fortaleció rápido con dos programas que fueron con Ita, La Vida y lo del turco eso hizo que ahora estemos haciendo un programa de Turf la gente venga a verte porque hace un programa de Turf y porque lo hace EMI pero ya de movida nosotros en el Turf empezamos a contar algo de una disciplina que en la realidad la gente nosotros el primer programa de Cognita, La Vida logramos una agencia hípica fue pura y exclusivamente decisión artística no hubo no hubo una intencionalidad vinculada a los hipódromos los caballos a las carreras a las apuestas nada de eso podría haber sido cualquier otra cosa el primer capítulo y fue ese porque siempre a mí me había gustado la idea de grabar una nota en una agencia hípica que era muy difícil de entrar como Cognita y los amigos que tiene todos teníamos la pasada dijimos no hay que desaprovechar esta posibilidad y ya es como toda esa cultura de Turf la empezamos a construir a partir de Cognita, La Vida y ahora nos da la posibilidad de hacer un programa si no hubiese el canal hubiese estado fortalecido por esos dos programas que hicimos era más difícil por ahí si no hubiese estado fortalecida la industria del Turf por 4 o 5 capítulos de Coronista donde se habló de eso era más difícil por ahí hacer un programa que entiendan por donde querías ir y vamos a volver con lo del truco que este año ahora si lo vamos a hacer en vivo en directo con lo cual va a ser una locura mayor es mucho menos controlable exacto había muchas cosas que en postproducción se han controlado que acá no se van a poder controlar pero me parece que el desafío es ese a la gente hay algo del vivo que a la gente le gusta que es que te esté escribiendo y vos le podés contestar y lees los mensajes y que si pagan lees el mensaje y decís que le agradece además que te garparon eso es bueno no es nunca de hecho los programas nosotros nunca recaudamos con lo que la gente dona no primero porque decíamos los programas grabados no sé bien cómo es esa dinámica no la Iván la entiende bien no sé cómo es pero viste nunca me parecía a mí ético estar cobrando a la gente por algo que vos posproducís no sé no me parecía no me parecía la gente realmente podía interactuar con un programa que era una lata igual la gente sí quería donar de hecho nosotros con Ita la Heriva lo discontinuamos esta primera temporada un poco por la cuestión de la dificultad de conseguir sponsor que sponsor tener un programa realmente caro de llevar adelante vos lo sabés y mucha gente ponía che no hagamos una membresía o hagamos una comunidad y que se abone por mes qué sé yo no me pareció ahora como de última después hace ese programa de tours y la gente te dona pero porque está en vivo no 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 creo que está ahí estamos vamos está saliendo bien sí bueno entonces ahora en el programa de tours la gente dona pero bueno quieren colaborar con el proyecto pero son parte del proyecto yo no puedo decir a la gente che es imposible eso y después y después de lo del turco en vivo el turco en vivo vamos a hacer un a empezar a hacer capítulos documentales de Gavino Silva por la cachita que es un poco en realidad es lo que Gavino hace pero con la realización de la productora esa cuestión de realización de exterior de periodística que con lo cual no te voy a decir modesta aparte pero si la productora se destaca en eso siempre nos destacamos en eso en otras cosas no en eso sí con Gavino vamos a hacer un programa con Jorgito Porcel vamos a hacer un programa de fútbol todos de un calibre parecido a a lo que se viene a lo que venimos haciendo y un poco con el sello que tiene la productora pero eso van a ser los programas hay varios programas que tenemos como en la cabeza pero el cambio en realidad va a ser que vamos a empezar a hacer streaming porque además lo que son sí me gusta que es el reconocimiento todo también te gusta estar en en la competencia entonces vos che ponen cuánto vieron los programas de streaming y pará porque yo hago el programa también en YouTube y lo ve gente porque no estoy ahí en ese diálogo está muy bien entonces me parece que tiene que ver con eso y además porque entendí que a la gente le gusta participar le gusta participar le gusta ser parte le gusta que siente que lo más genuino es lo que está saliendo al aire en vivo usted repito el truco va a ser en vivo y en directo el programa de Jorgito Porcel en vivo y en directo en el fútbol lo voy a hacer en vivo y en directo en vivo y en directo o sea pero no un falso vivo nada pero bueno también yo nosotros fuimos a la Copa América y subimos no sé boludo un programa por día y no eran blog eran programas una locura fue producido el material se mandaba a Estados Unidos se editaba acá se corregía en Estados Unidos se pasaban las correcciones se subían te lo mandaban desde allá se subían bueno era un trabajo terrible bueno ahora hay que descansar una buena cobertura realmente los programas fueron las cosas que hicimos fueron impresionantes pero no es que o sea nadie viene a decir che la mejor cobertura fue esta yo no tengo duda que la NUVETA fue la mejor cobertura de hecho porque fue la mejor cobertura para mí por las cosas como están a mí porque prácticamente no se cubrió la Copa América o sea vos lo ves fue todo lo afuera no se habló de un resultado no se habló de ¿me entendés? pero me parece que es como el código con el que nosotros contamos las cosas pero a la gente le gusta el streaming sí no hay que dejar el loco y el cuerdo está a las 3 de la mañana y hay 20.000 personas viéndolo si lo pueden ver al otro día y lo ven también al otro día porque le gusta el vivo porque porque a la noche hay una cosa así que hay una compañía del programa en vivo bueno Luisa Delfino boludo te escucho hace 30 años todo se recicla galle claro la compañía es importante y creo que los streaming acompañan eso es por eso yo lo que le critico es boludo decían que era nueva televisión y terminó siendo la radio cerrado con esto esta es la frase esa es la frase desde una grabación que es la frase que es la frase